La Escuela de Artes Las Tablas tiene programado el 24 al 27 de marzo una temporada de teatro para celebrar el Día Mundial. Eventos teatrales tanto nacionales como internacionales se organizan para conmemorar esta fecha y Barranca Bermeja no la va a dejar por desapercibida. Vamos a traer grupos nacionales que se presentarán en nuestra sala del 24 al 28 y el 29 estaremos cerrando con broche de oro en el Parque a la Vida con todos los grupos locales. Se espera contar con 15 grupos locales, nacionales e internacionales y la idea es hacer una temporada que traiga un buen número de asistentes. Viene aljibe de melancolía, de claqueteatro, viene los misterios bufos, la resurrección de Lázaro de un dramaturgo que se llama Darío Fó por medio del grupo Acuerdo Teatral. Viene El Negro Quiere Bailar de un grupo argentino que se llama Le Luthiers, lo trae un grupo de Bucaramanga que se llama la Corporación Chaplin. Y bueno, la Escuela de Arte en las Tablas se presenta como anfitrión. Desde ya se hacen invitación para que las personas acompañen en esta temporada a realizarse en las instalaciones de la Escuela de Arte en las Tablas ubicadas en el sector de Pueblo Nuevo. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos acompañe del 24 al 29 a celebrar el Día Internacional del Teatro. Estaremos en nuestra sala del 24 al 28 y el 29 los esperamos a todos en el Parque a la Vida. Recuerde, la temporada inicia a partir del 24 al 27 de marzo, donde las funciones serán a partir de las 7 de la noche.